de solución anteriormente moviendo pellegrini las piezas para evitar que el celtic se metiese del todo en el partido lo vemos en la pizarra táctica porque los cinco cambios hoy para que se hagan una idea han salido futbolistas como canales guardado y fequil son palabras mayores y la idea de pellegrini era poner un poquito de refuerzo en la zona media el celtic ya con dos delanteros con los dos extremos muy abiertos reclamó el movimiento de álex moreno ante la lesión de miranda el doble pivote que decía antes juan de guido rodríguez y de william carballo en labores defensivas robert en la banda izquierda ayudando para evitar la subida de los laterales rivales y hay tor rival que ha hecho también siempre el canterano un trabajo defensivo soberbio muchas veces incluso metiéndose por dentro para equilibrar un betis que desde la solidaridad desde el compromiso desde el esfuerzo lo decía ahora borja iglesia nadie se borra en este betis ha intentado evitar que el celtic pues se pusiese ya con igualdad es cierto que hemos estado 4-3 pero con esta manera de jugar intentando solventar sobre todo los envíos en largos de los rivales el betis ha planteado ese muro defensivo yo creo que bastante aseado sobre todo con guido rodríguez una vez más un futbolista soberbio en el centro del campo me parece juan que el betis con esta manera de terminar el partido la idea de pellegrini era refrescar de nuevo esa plantilla muchos futbolistas entre granada y yo y el fondo de armario otra cosita que hemos dicho arriba y el betis que se hace justo merecedor de la victoria evidentemente la victoria que ha costado mucho muchísimo trabajo y que comenzó a torcerse muy pronto porque el partido se nos puso muy complicado el celtic salió al campo sabíamos que iba a ser un planteamiento podría agresivo ojo deportivamente hablando pero si un planteamiento con descaro botella un planteamiento descarado del celtic de blanco que provocó un primer gol gol por cierto con polémica porque hubo que chequear la jugada luego un penalti de claudio bravo que nos complicó muchísimo el partido la vida sí sí unido también a un calor que da buena sensación un poquito de que el equipo no se encontraba cómodo plantamiento agresivo como dice juan tácticamente además me parece que lo decía incluso miranda que nos había tomado la medida en el centro del campo superioridad en numérica un jota el extremo portugués también soberbio en el uno contra uno minuto 12 gol minuto 26 gol en contra 0 2 y ahí aparece esa mano insisto de bravo salvadora ese 0 3 y el resto me parece que dice mucho de la afición pedro preciado lo comentaba anteriormente me parece que ha habido un momento clave no sólo para el empate y después cuando el betis se pone 3 a 2 mano de entrenador en lugar de echar el equipo hacia atrás a verla venir el betis ha ido a por el cuarto que es el de juan me y el que yo creo que se ha cantado con una alegría enorme bueno pues no sólo para la street no no eso